Conavi trabaja en las obras del Puente Virilla. Don José Rafael, dígame una cosa. Con base en los datos que dio el diputado Cibaja sobre cómo el ICE ha ido perdiendo y perdiendo penetración en el mercado. Entre el año 2018 y 2023, que se produjo esa reducción de la penetración del ICE en el mercado, ¿ustedes bajaron la publicidad en esos medios tradicionales? ¿O invirtieron lo mismo o invirtieron más? En términos globales, no me diga la cifra. Vamos a ver, doña Pilar, en términos globales, la inversión ha sido relativamente, podríamos decir, estable con leves oscilaciones. Por ejemplo, para el año... Eso es suficiente, estable. La inversión en pauta ha sido estable. Los mismos miles de millones que ustedes invierten en esos medios. Y sin embargo, han venido perdiendo y perdiendo mercado. ¿A qué le atribuyen? Vamos a ver, doña Pilar, hay una acción muy agresiva de la competencia y eso nos obliga a tener que replantear algunas de las estrategias, no solo en temas de comunicación, sino también a través de estrategias comerciales que nos permitan ser más agresivos. Ok, pero quiere decir que la inversión multimillonaria que ustedes hacen en esos medios tradicionales, que es evidente, público y notorio, que vienen para abajo, porque el consumo en todos los medios masivos, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, vienen para abajo, no ha evitado esa baja en la penetración del mercado del ICE. ¿Correcto? Hay objetivos de comunicación, doña Pilar. Una marca, si obviamente el bien que nos ocupa es generar venta y generar recursos, ingresos, también una marca para que sea saludable tiene que tener un nivel de recordación o lo que en mercadeo se conoce como brand equity. Sí, sí, eso lo tengo clarísimo. Lo que yo quiero que le quede claro aquí a los costarricenses es eso. Invirtieron la misma pauta en los mismos medios durante los mismos años y el resultado fue cada vez peor. Quiere decir, o que invirtieron mal o que ustedes hicieron mal ese mix que necesitan para no perder mercado. Si tu moto no tiene ABS, utiliza ambos frenos. Hace compresión de marcha para reducir la velocidad. Utiliza el freno de atrás y de forma progresiva el de adelante sin bloquear los frenos. Utiliza ambos frenos. El chasis Osbos. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sebi.